Estamos aquí desde el Paseo Público para vivir muy de cerca lo que es la Ultra Maratón Internacional que reúne a los mejores atletas de Sudamérica. Con altas temperaturas se está llevando a cabo todo con normalidad. Hace un instante terminó la Maratón de 6 horas y ya se está compitiendo por las 24 horas desde las 9 de la mañana hasta mañana. A las 9 de la mañana también será la Maratón más larga. Luego de las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana tendremos la otra Maratón de 12 horas donde todo se viene llevando de la mejor manera posible aquí en San Pedro. Los atletas lo están disfrutando y mucho a pesar de las temperaturas muy altas. Bueno, con mucha hidratación, mucha gente se ha acercado aquí al Paseo Público Municipal y hemos dialogado con los protagonistas. Bueno, aquí estamos con los hermanos uruguayos que bueno, uno de ellos acaba de finalizar la carrera. Bueno, ¿qué sensaciones de estar acá en San Pedro corriendo la Ultra Maratón? Estamos muy contentos de haber participado en la carrera. En mi caso fue la primera experiencia y muy positiva, la verdad. Tuvo muy duro el calor, pero pudimos completarla. Llegamos bien, grupo, en amigos, así que tuvo muy linda. Bueno, estamos aquí con Mari, una de las acompañantes aquí de los atletas que vienen desde Paraguay. Bueno, Mari, ¿cuáles son las sensaciones de estar aquí en San Pedro? Ay, no, espectacular. Me encantó. De hecho, el próximo año sí quiero venir a hacer, pero quiero hacer 12 horas. Me encantó, me encantó el circuito, me encantó la ciudad en sí, San Pedro, me encantó. Yo corrí también. ¿Corrí también en las 6 horas? Sí. No, linda, linda, linda carrera, linda experiencia. Correr junto con amigos, aunque venga la familia, digo, es perfecto, digo. Es lo lindo que tiene esto, digo. Mucho calor, pero bueno. No, no, en Paraguay es más calor, así que, o sea, estamos acá en la triple frontera. Yo soy brasilera, pero vivo en Paraguay y vengo a hacer servicio a una paraguaya y a una argentina. ¿Hay alguna estrategia en especial en esta carrera tan larga, tantas horas? Es guardarse, guardarse la época, la etapa del calor, ¿verdad? Y no atropellar. Pero, por suerte, al menos nuestro corredor hasta ahora está muy lleno. Mucha hidratación, ¿no? Sí, mucha hidratación. En el caso, mi estrategia, al menos, es hidratación con agua de coco. ¿Con agua de coco? Agua de coco. Agua de coco para mí es un buen hidratante y nos deja que se decida. ¿De qué parte de Uruguay viene? De Colonia, de la ciudad de Juan Lacaze. Y estamos acompañando a un amigo de Rosario, que está haciendo las 24 horas también. Y lo mismo, de conocer, disfrutar y ir aprendiendo un poquito de lo que es la ultra distancia. Bueno, ¿qué les pareció San Pedro? ¿Cuándo llegaron? Llegamos ayer y tal vez vamos a tratar de conocer un poquito más hoy. Y después volveremos acá para seguir alentando. Pero nos parece jugar muy lindo San Pedro. Bueno, muchas gracias y sigan disfrutando de la competencia. Muchísimas gracias. Arriba, 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 arriba.